Hola amigos de Mundo Animal, ¿cómo están? ¿Cómo va el día? Bueno, mi nombre es Fernando Peña, hoy me invitaron a este lugar tan especial para hablarles de uno de los temas más interesantes y es de nuestro mejor amigo, el perro. En ese momento pueden encontrarme en www.mateosveterinaria.com si lo desean, si tienen alguna pregunta al transcurso del programa o si hay alguna inquietud con respecto a la salud o la higiene de tu mascota. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la salud. Al momento de adquirir una mascota, un perro en especial, hoy hay una tendencia muy importante y es la adopción. En la adopción de tu mascota, muchas veces tú llegas a un centro de adopción y ahí es donde encuentras de todas las razas, por lo general siempre encuentras perritos criollos. Yo les digo colombianos porque tienen la mejor raza y segundo, pues tienen mayor fortaleza que otras razas, ¿sí? Porque el perrito criollo pues es una mezcla de sangres que se unen y pues tienen un poco más de defensas. Nuestro mejor amigo, yo tuve más o menos tres perritos criollos pues en el transcurso de mi vida hasta hoy. Hoy tengo dos perritos, Beagle y un gato. Cuando tú adquieres tu mascota en un centro de adopción o, no sé, lo compras o... Lo mejor es que le des hogar al que no tiene. Entonces, hay unos cuidados muy importantes que tienes que tener en cuenta y es que ellos muchas veces no vienen desparasitados ni vacunados. Muchos pues llegan y lo primero que ven es, te ven a ti y ellos lo primero que hacen es mover la colita porque la colita expresa, ¿cierto? Muchas emociones y esa emoción que ellos expresan cuando te ven, ahí es cuando ellos dicen llévame contigo. Entonces, cuando llevas tu mascota lo primero que tienes que pensar es en los cuidados médicos. ¿Qué tengo que hacer en el momento de tener una mascota, un perrito? Y vamos a ver su desparasitación. La desparasitación es importante para prevenir, ¿cierto? Si tienen contacto, contacto con el parásito o si ya tienen o tuvieron contacto con algún parásito, pues ya es importante tener una periodicidad con respecto al tema de la desparasitación. Hay dos formas de desparasitar, cuando son cachorros o cuando son adultos. Cuando son cachorros es muy importante porque es su tiempo más vulnerable, ¿cierto? Son más propensos a cualquier tipo de virus o cualquier enfermedad que les vaya a dar. Ellos son cachorros hasta el año. Después del año, más o menos, duran 15 o 20 años, donde ya son adultos. Pero, así como un bebé, tú tienes que tener en cuenta los cuidados, ¿cierto? Con respecto a la desparasitación, porque la desparasitación hay dos formas de desparasitar, la interna, ¿cierto? Y la desparasitación externa. Entonces, la desparasitación interna, hay parásitos como las tenias, las giardias, etc. Si es un cachorrito, por lo general si es un cachorrito, se recomienda desparasitar desde el día 21, ¿sí? Porque la mamita lo desteta y al destetar al bebecito, pues el bebecito adquiere muchos parásitos consigo y pues que fue a través de la leche de la mamá. Entonces, hay que empezar con ese proceso. Entonces, ahí desparasitan, tú lo puedes llevar a una veterinaria y los profesionales en veterinaria te pueden decir cuánto se le puede dar desparasitación, ¿cierto? Por lo general hay que tener la desparasitación de un cachorro, inicia pues más fuerte, ¿cierto? Porque está en su inicio y la idea es que se pueda matar toda esta clase de parásitos como las tenias, las giardias, toda esta clase de parásitos que conlleva pues un cachorrito. Ya si es adulto, si viene en un centro de adopción, sí es importante también desparasitarlo porque pues no sabemos su historial, dónde estuvo, de pronto como ellos, la mano de ellos es el hocico, entonces muchas veces se meten muchas cositas a la boca. Si van a saludar a un amigo, pues ustedes saben cómo saludan ellos. Ellos, ustedes de pronto han visto a un perrito en la calle oliéndole la colita al otro, entonces le está diciendo, hola, ¿cómo estás? Oh, ¿y cómo es tu WhatsApp? Entonces ellos saludan y se conocen así, entonces hay que desparasitarlos por muchas cosas y la desparasitación ya en adultos es cada tercer mes, ¿cierto? Y con un refuerzo, cada 15 días. ¿Para qué? Para que haya, no solamente tener una mascota en buenas condiciones, sino para que en tu casa también no vaya a llegar algo que se llama la zoonosis. La zoonosis es un tema importante de nuestra sociedad y que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la zoonosis son las enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. Y muchas veces se transmiten muchas enfermedades por no tener en cuenta sus cuidados, ¿cierto? No solamente, digamos, la desparasitación, que es muy importante en su primer año y ya cuando es adulto, porque hay que desparasitarlo de por vida. Igual también tú tienes que desparasitarte. Por ahí nosotros como humanos tenemos que desparasitarnos cada seis meses, ¿cierto? con unas vendasol, etcétera, para que, digamos, como tú sales con tu mascotica, una de las formas de, digamos, de transmisión de enfermedades de los animales a los humanos es por las heces fecales. En Colombia, digamos, en Bogotá en este caso aproximadamente, en Bogotá se recogen más o menos unas seis toneladas de heces, de mascotas, que recuperan en las calles, ¿cierto? En las basuras. Entonces se ha incrementado el número, digamos, de mascotas en las casas. Entonces sí es importante tener en cuenta el lavado también de manos, ¿cierto? Si tú sales con tu mascota, importante llevar tu bolsita. Y no solamente la bolsita, sino que cuando recógelas es cerrarla bien, porque también eso es una fuente de contaminación cuando no cerramos la bolsa. La cierras bien, ojalá sean bolsas. Hay unas bolsitas que son más delgaditas, otras que son más como orgánicas. Y pues ahora tenemos unos contenedores de basura en este momento en Bogotá, que se está incrementando el tema de la limpieza en Bogotá y en Colombia. Entonces sí es importante eso, la limpieza en el hogar, la desparasitación de tu cachorro, de tu perrito, de tu mascota, y adicionalmente a eso la vacunación. Es muy importante que tu mascota esté vacunada. ¿Por qué? Porque hay virus, o sea, los virus son más desarrollados que las bacterias. El virus se prende de manera anaeróbica. Digamos, si tú vas en un bus, en un transmilenio, de pronto alguien estornudó, puso su mano en el tubo, tú pusiste después tu mano, después te hurgaste un ojito, ahí hubo de pronto una transmisión de un virus, ¿cierto? Que inconscientemente lo tienes, de pronto, y eso es lo que llamamos gripa. Entonces, ahí también es importante cuidar a nuestras mascotas, porque como los virus que encontramos en el ambiente, está el parvovirosis, está el moquillo, bueno, hay varios virus que se prenden de una manera anaeróbica o por un contacto, ¿sí? Si tu perrito, digamos, o tu cachorro, primero tiene que cumplir el tiempo de vacunación, para que lo pueda sacar a la calle, porque, digamos, hay unos esquemas que manejan algunos profesionales, veterinarios, y arrancan con la vacuna de parvovirosis, a los 15 días hay otra vacuna que es la vacuna de la triple viral, después viene un refuerzo de la pentavalente, a los 15 días siguientes otro refuerzo de pentavalente, y cuando tu perrito, si ya vienes con un proceso así y es cachorro, a los seis meses le puedes poner la vacuna, bueno, tu veterinario le pone la vacuna de contra la rabia. ¿Por qué es importante la vacuna contra la rabia? Porque la rabia es una enfermedad mortal, o sea, mortal, ¿qué significa? Que una persona, que, pues aquí en Bogotá no han habido casos, o a nivel Colombia hay uno que otro caso, la rabia es una enfermedad donde una persona puede durar dos días. Entonces, si tu perrito, lo importante es que tenga ese refuerzo. ¿Qué sucede? Aparte de la desparasitación, las vacunas, es bueno que tú los lleves a tu veterinario de cabecera. Recuerda, estamos en Mundo Animal. Mi nombre es Fernando Peña, me encuentras en www.mateosveterinaria.com Cualquier pregunta que tengas, estamos dispuestos para responderte. Buen día. ¡Gracias!